En 1877, el astrónomo Giovanni Schiaparelli observa que en Marte hay ciertas formaciones a las que llama canali. El astrónomo aficionado Percival Lowell se interesa por los dibujos del italiano. Los canales deben haber sido construidos por una civilización extraterrestre. Y a mediados del siglo XX, los avistamientos de platillos voladores se cuentan por miles. ¿Qué está pasando? ¿Los ovnis son marcianos? Para entender el fenómeno ovni es necesario hacer un poco de historia. Un par de años después de que Lowell publicara su libro Marte, el pionero de la ciencia ficción H. G. Wells publica su novela La guerra de los mundos, donde describe cómo los marcianos, armados con trípodes y rayos caloríficos, invaden la Tierra. Los conocimientos científicos de la época ya habían hecho pensar que era posible que hubiera vida en otros planetas. Tanto que en 1938 la adaptación radiofónica de la guerra de los mundos causó pánico entre el público. Muchos creyeron que los marcianos realmente los invadían. Pero el fenómeno ovni realmente despegó cuando, en 1947, el piloto Kenneth Arnold reportó haber visto nueve objetos voladores que se movían como platillos que se lanzan sobre el agua. De ahí surgió el término Flying Saucers, o platillos voladores. Después de su reporte empezó a haber tantos avistamientos que en 1952 la Fuerza Aérea de los Estados Unidos fundó el proyecto Libro Azul, para estudiar todos estos casos donde se veían cosas a las que llamó UFOs, Unidentified Flying Objects, o sea, objetos voladores no identificados u ovnis. Este proyecto duró hasta 1969 y estudió más de 12 mil reportes. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? 67% de los casos resultaron ser objetos identificables. Eran planetas o estrellas que la gente confundió por naves espaciales. Algunos eran meteoritos. Cuando una roca que viene del espacio entra a la atmósfera, se puede incendiar de manera espectacular. Otros eran satélites artificiales. Algunos más eran globos aerostáticos o meteorológicos, o incluso, aves. Un 2% se atribuyó a fenómenos psicológicos. Las personas que los reportaban ya tenían tendencia a alucinar o imaginarse cosas. Se consideró que no se tenía suficiente información para definirse en el 9% de los casos. Y un 22% se clasificó como… ¡Sin explicación! ¿Será que los ovnis vienen de Marte? ¿Pero de Marte de quién? Hemos enviado sondas allá, y hemos visto que su temperatura promedio es de 60 grados centígrados bajo cero, muy frío, pero no imposible. Tiene una atmósfera muy tenue, y existe agua. Es posible que haya vida allá. Pero sería solo vida microbiana. Las sondas no han encontrado nada. ¡Ey! ¿Y los canales? Pues todo indica que tanto Schiaparelli como Lowell o vieron mal o se confundieron. Tanto las observaciones actuales con telescopios como la exploración con las sondas Mariner, Viking, Pathfinder y otras han descubierto en Marte valles, montañas majestuosas, cráteres y hasta ríos, pero ni rastro de canales ni de marcianos. Se ha propuesto que los ovnis inexplicables son vehículos extraterrestres que vienen no de Marte, sino de planetas que orbitan otras estrellas o incluso de otras galaxias. Sería muy emocionante. En ese caso, vendrían de tan lejos que, incluso moviéndose a la velocidad de la luz, tendrían que viajar por cientos o miles de años para poder llegar hasta acá. O poseer conocimientos tan avanzados que ni siquiera nos podemos imaginar, como para, por ejemplo, tomar atajos en el espacio-tiempo. En tal caso, los científicos se preguntan ¿Los extraterrestres se tomarían tantas molestias para venir y ni siquiera a saludarnos o establecer alguna base? Lo cierto es que, aunque sí existen casos que quedan sin explicación, no hay absolutamente ninguna evidencia de que sean de origen extraterrestre. Cada vez que surge un video que parece concluyente respecto a la existencia de extraterrestres, se ha demostrado que es falso. Es muy fácil hacer videos que aparentemente demuestran que los marcianos nos visitan. Y ni siquiera hace falta alta tecnología para hacer un truco. Aunque hay algunos supuestos testimonios de personas que fueron contactadas o incluso secuestradas, no tenemos un solo objeto artificial originario del espacio exterior. Las famosas señales de círculos que aparecen en los campos, aunque son muy bonitas, fácilmente pueden ser hechas por una persona con un palo y un par de cuerdas. Ahora, eso no significa que no pueda haber vida inteligente fuera de la Tierra. El universo es vastísimo y debe haber cientos de millones de planetas que puedan albergar vida. De hecho, esfuerzos científicos como el SETI buscan insistentemente señales de mensajes desde el espacio exterior. Hasta ahora, nada. Recientemente, el Pentágono reveló que sigue investigando avistamientos inexplicables, como el que se muestra en este sorprendente video captado con un sensor infrarrojo. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Mientras no haya evidencia concluyente, esos objetos voladores seguirán siendo no identificados. No hemos recibido naves provenientes de Marte, pero nosotros sí hemos mandado nuestros robots para allá. En todo caso, Marte es un planeta habitado completamente por robots. ¡Curiosamente! Varios canales de ciencia en español nos unimos este fin de semana para hablar sobre Marte. ¡Mira el video Las Lunas de Marte del canal Doble Rendija, conocimiento científico divulgado por Científicas de Verdad!